Anoche tuve un sueño Anoche tuve un sueño Estaban entrenando el pelotón en inglés Como tirar proyectiles Y yo no entendía mucho Deseaba que me lo explicaran en español O que me lo explicaran en inglés más despacio Y en una clase individual Qué difícil es tratar de aprender unas ciencias militares En el idioma que no es en el idioma que tú naciste Gracias por ver el video